¡Emita! ¿Qué le encuentras de novedoso a... ¡Un pu... ¡Un pu... ¡Un pájaro! ¡Vete, pájaro! Yo soy Mali, llego Mali, Mali, Mali ¡Soy Emita, soy Emita, la más bonita! ¡Uy, chamonición! ¡Uy, no quiero hacer nada! ¡No me quiero levantar! ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días al amor! ¡Ay, es un día maravilloso! ¡Será el mejor día de mi vida! Porque voy a ser feliz Porque voy a cumplir mis sueños Y porque voy a disfrutar la vida al máximo ¡Qué emoción! ¡Prim! ¡Vamos a tomarnos una foto para nuestras redes sociales! ¡Sí! ¡Otra foto, Prim! ¡Ay, Prim! ¿Por qué me agarran a mí unos filtros súper feos y a ti no? ¡Está bien, bonitas oscitas que te tocan a ti también! Bueno, última foto Una, dos, tres ¡Qué maravilloso día! ¡Está el sol! ¡Para yo poderlo tomar! ¡Y para poder contemplar! ¡Me encanta! ¿Qué es esta castalla en la playa? ¿Qué parte me está cayendo dinero? ¡Mami! ¡Mami! ¡Me está cayendo dinero del cielo! ¡Qué dólares! ¡En mi vida había tenido dólares! ¡Ven, ven! ¡Emita! ¿Qué le encuentras de novedoso? ¡Un truco, un pájaro! ¡Vente, pájaro! ¡Qué le encuentras de novedoso estar en el sol! ¡Cuál dólar! ¡Cuál billete! ¡Esto es popo de pájaro! ¡En este día tan precioso, tan maravilloso! ¡No saben lo que me acaba de parecer! ¡Este súper vestido en un peso! ¡Sí! ¡Un peso! ¡Wow! ¡Lo voy a comprar! ¡Esto es súper cool! ¡Una hora después! ¡Y me llamó la notificación que ya está aquí en la esquina! ¡Ay, qué buena suerte! ¡Voy a entrenar un vestido para mí! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Aquí está la super caja! ¿Ustedes creen que si sea el vestido real o que me manden un vestido de muñequita? ¡Esto me costó un peso! ¡Ay, estoy emocionada! ¡No puede ser, amigos! ¡Me llegó esta blusa de cleaner que no me imaginé! Y solo por el peso que pagué. Y... ¡Chachachachachachá! ¡El vestido! ¡Wow! ¡Está mejor que como me lo imaginaba! ¡Me lo voy a poner! ¡Ay! ¡Díganme cómo lo busco! Conmigo quiere que le pida un vestido igual a Gaby, a Gilda, a Mali Porque cuesta un peso, sí, un peso Me encantó esta falda, tiene que ser mía La voy a comprar, ups Una hora después Llegó mi falda, hoy mismo la estreno Estoy súper emocionada, ya la quiero ver mi falda, niña ¿Mi falda? ¿Qué es esto? Rosa, no, qué ver con Mali Todo me está saliendo mal el día de hoy ¿Cómo me vería Chu con esto? Tengo la mejor suerte, me encontré este billete de 500 Mientras estaba barriendo Y gusté toda esta base Todo me está saliendo mal Le cayó a Mali Este día ya que me remine por 5 years Solamente fui a ver si no había un error en mi paquete Porque yo pedí una falda negra Y vean como que... Huele asqueroso esto Prim, yo aquí traigo dinerito Y te voy a comprar lo que tú quieras Para que te respetes de todo lo que te está pasando Sí, mi día ha estado pésimo ¿Qué vas a comprar? No te preocupes, uno chocolate Mi Prim, súper indecisa Este chocolate, este chocolate Ache se tardó mucho Ay, perro Deja de ladrarme Deja de pasar Hay 3 mil pacientes Ay, me tardé Porque vi un concurso en estos chocolates Que en uno de un millón Pero no sabía cuál elegir Decía, ¿este lo traerá? ¿Este lo traerá? Ay, la verdad no creo Siento que está súper difícil Pero bueno, me voy a comer mis chocolates ¡Ya me he comido mi chocolate! ¡Atrájale! ¡Oh, oh! ¡Perro! ¡Perro! Yo no lo veo ¡Ya me acabé los chocolates! Pero pues no me salió el viaje Es que estaba bien difícil A ver si no me queda un chocolate más ¡Ay! 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 ¡Creo que sí! ¡Gané! Al fin me dejó de perseguir Ese perro estaba súper grande Me quería morder Y me quedé sin cachetas Todo me sale mal ¡Ay, no! ¡Huele espantoso! ¡Pisela que se me va a traer en el mundo! ¡De seguro le acaba de hacer el perro que me siguió! ¡Uy! Voy a ir con Mali porque la escucho un poquito angustiada ¡Ah! ¡Ay! ¡Wow! ¡Un camino de monedas! ¡Esto también es un sensacional día! ¡En verdad que ha sido un día maravilloso! ¡Esto es un día! ¡Espantoso, Prim! ¡Vámonos a la casa! ¡Todo me está pasando! Ya quiero que termine este día Bueno, en la casa también me pasan cosas Pero aquí más ¡Vámonos, vámonos! Prim, lo que pasa es que yo te escuché cuando amaneció ¡Amaneciaste quejándote! Entre más te quejes, más cosas malas te van a pasar Y entre más valores disfrutes y agradezcas Más cosas bellas te van a pasar Prim, ya voy a agradecer todo El sol, el calor, el frío Ya no quiero que me pase nada Llévame a la casa, Prim Amigos, valoren y disfruten mucho ¡Los amamos! ¡Besitos morados! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Qué mali! ¡Po, po! ¡Me quito mis galletas! ¡Ya vámonos, vámonos! ¡Nos vamos a morder, Prim! Bueno, ¡adiós! ¡Los quiero! Y ustedes tendrán un día maravilloso Siempre que aquí lo piensen Y siempre que valoren y agradezcan ¡Va, bye! Gaby Hilda presenta la mercancía oficial Dulcichongo Pulseras, peluches, cubrebocas, moños, camisa, vestido, almohadas Y un sinfín de artículos que vas a encontrar solo en nuestro Facebook oficial Gaby Hilda Dulcifiesta Con más de 30 mil likes Enviamos a toda la República Mexicana Sé parte de esta Dulcifamilia Dulcifiesta Dulce, amigos ¿Quieres tener todos los productos oficiales de Gaby Hilda Dulcifiesta? Visita nuestro Facebook que es Gaby Hilda Dulcifiesta Ahí encuentras toda la información Y síguenos en Instagram como Gaby Dulcifiesta y Hilda Dulcifiesta Y también síguenos en TikTok que es Gaby Hilda B Y también dale like a este video si te gustó Suscríbete y activa la campanita y déjanos tus comentarios ¡Los amamos Dulce, amigos!